Villahermosa, Tabasco. 30 de abril. Se abren ventanillas en adquisición de sementales bovinos. Con el fin de contribuir al incremento del mejoramiento genético del ato ganadero, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y la Unión Ganadera Regional de Tabasco, en el marco de la Expo Tabasco, nuestra Feria 2012, Vive el Edén, abre dos módulos de atención para recepción de documentación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos. El Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, informa a todos los productores la apertura de ventanillas que corresponde al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012 del componente ganadería en adquisición de sementales bovinos. A partir del 30 de abril los productores interesados pueden solicitar apoyos para adquirir sementales bovinos que contribuyan a incrementar el mejoramiento genético de su ato ganadero. Los módulos de atención para la recepción de la documentación correspondiente a las solicitudes para obtener este beneficio atienden de las 8 en punto a 14 horas, para gestionar desde 1 hasta 3 sementales por beneficiario. Lo anterior para dar seguimiento a los programas concurrentes 2012. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video